Bueno, habíamos charlado formalmente de tal vez presentar algunas escenas que sirvan como un poco para disparar la discusión y como forma de condensar por ahí algunas preguntas o algunas situaciones en las que nosotros hemos trabajado como colectivo. También incluso la figura nuestra de colectivo fue variando a lo largo del tiempo, digamos, no fue lo mismo en el 2000 que los años más recientes, entonces eso también va haciendo variar las propias situaciones de trabajo. Y armamos una especie de ejes que son también preguntas, son siete puntos que fueron un poco los criterios que usamos para seleccionar estas escenas que tal vez después nos puedan guiar como para abrir la discusión. Y pensábamos en un comienzo presentar dos escenas, una es la de la relación con la escuela Creciendo Juntos, que ustedes conocen el libro, contar algunas cosas de esa experiencia y otra es la del cuaderno que tiene en la introducción. Después tenemos cinco más, pero por ahí para empezar y para meternos en la discusión pensábamos empezar por los criterios, contar estas dos escenas y ahí ya viene un poco con la charla y ver después cómo seguimos con el resto de las escenas. Bueno, el primero de los ejes que nos dimos cuenta que enhebraban un poco estas escenas y que creo que también empezó a salir ayer en la discusión es que son escenas que justamente plantean la pregunta por qué es una institución hoy y por lo tanto qué es una comunidad. Como que son dos palabras que en principio parecerían estar un poco disociadas y que las vemos que todo el tiempo se problematizan mutuamente. Entonces ese era uno de los ejes. El otro es que son todas escenas o situaciones que exceden el marco de lo educativo, dicho de alguna manera, que más ampliamente van a problematizar en qué estado o cómo están hoy la cuestión de los vínculos, que si hay que un poco ir al nudo del asunto de estas escenas es qué pasa con los vínculos y un poco eso cómo reformula la idea de lo educativo. Un tercer punto que habíamos dicho anoche pensando era que todas son situaciones que tienen una vocación de experimentación política. que justamente no dan por cerrado, no dan por supuesto su politicidad, sino más bien que eso es una pregunta permanente. ¿En qué sentido son experiencias políticas? Y que en tanto experiencias políticas algo que tienen como exigencia es justamente la del pensamiento. Aquilo del pensamiento no parece como una especie de lujo, de exceso, o de algo que se hace aparte de la experiencia o en las horas libres o en horas extras, sino como una materialidad muy interna a cada una de estas experiencias. Son también experiencias que van cambiando mucho, depende de la coyuntura política. Ayer nosotros siempre terminamos hablando del 2001 de Argentina, ¿no? Porque está ahí de alguna manera impregnando todas las experiencias con las que nosotros estamos involucrados y no es posible pensar estas experiencias sino como en sus variaciones también en relación al movimiento político. El problema no es emancipar, sino que emancipar es un problema. Entonces ahí, de nuevo, si partimos de una definición de la emancipación o si la cuestión de la emancipación se define como problema. Por lo tanto, se indefine de alguna manera. Y el otro punto es, ¿cuáles son las figuras que se construyen para intervenir en esas situaciones? O sea, nosotros como colectivo, no siempre funciona de la misma manera. Nosotros podemos decir que trabajamos con una escuela, pero a la vez la escuela no diría que trabaja en su totalidad, sino que se arman colectivos más bien temporales, muchas veces problemáticos, porque son algunos docentes, algunos padres de un movimiento desocupado con los que hemos hablado. Y trabajaban mucho tiempo, no era todo el movimiento. Entonces eso también genera problemas buenos. Es decir, se está trabajando con una escuela, con un movimiento y no. Entonces, ¿qué figuras se construyen, digamos, como colectivo, que piensa, que interviene, incluso que publica algo y que la cuestión ahí de la autoría, de los nombres que aparecen, es complicado también porque pretenden ser cosas no representativas de todo el movimiento, al mismo tiempo que son interiores a los movimientos o a la escuela. Entonces eso nos ha generado también bastantes preguntas. Incluso en el caso de Creciendo Juntos, el libro que ustedes vieron, el de Elefante en la escuela, se tardaba y se tardaba años porque mucha gente en la escuela decía no queremos publicarlo porque va a parecer como que somos una escuela ideal o gente que participó en el taller ahora no está. Entonces ahí van a aparecer experiencias que ya no existen en la escuela. Entonces la gente va a ver el libro y va a venir a decir, bueno, pero quiero ver dónde aparece esto. Y eso por ahí ya no es una realidad en la escuela. Es toda la cuestión de qué significa también editar un material ante figuras de intervención que van variando mucho y ante problemas que van cambiando la densidad de la experiencia o la propia estabilidad de la experiencia. Para nosotros era algo también a pensar, ¿no? Cómo se construyen esas figuras colectivas. Y un último punto, que es también como una hipótesis, es en qué medida lo no institucional aparece cada vez más como recurso de lo institucional. De hecho, una de las formas, después Diego lo va a comentar, que trabajamos eso también era cómo lo no escolar es cada vez más fuerte en lo escolar. Y en qué medida eso no es un insumo exterior, sino más bien constitutivo de lo escolar o de lo institucional. Entonces, cómo se redefinen lo institucional, que ya no es institucional, no institucional, como anti-institucional. Sino no institucional en otro sentido. Así que, bueno, después podemos volver sobre los ejes, pero sería, planteo como para orientar desde nosotros algunas preguntas. Y yo presentaría bastante rápido la experiencia con la escuela, que ustedes de alguna manera ya tienen una idea por el libro del maestro Inunante, pero por ahí contar algunas escenas de cómo los conocimos, de cómo llegamos a ellos y cómo fue variando esa relación. Nosotros, como colectivos, llegamos a la escuela contándoles que veníamos de una experiencia que nosotros llamamos el pensamiento inútil. Que era una experiencia que habíamos empezado en la universidad, pero que después nos había llevado por fuera de la universidad, a pensar justamente qué sería un conocimiento no utilitario. Y cuando ellos desde la escuela vieron un material nuestro con esta idea, dijeron, eso es lo que nosotros hacemos. A pesar de ser una escuela, nos sentimos profundamente inútiles en lo que hacemos. Pero nunca nos habíamos animado a reivindicar eso como una potencia política. Entonces, ahí empezamos a trabajar como figuras paralelas que sentíamos entre la escuela y nosotros como colectivo, que era la del investigador militante, que ellos llamaban también docente militante. Y que un poco trataba de, justamente, de tomar la escuela como lugar de investigación. Ellos todo el tiempo decían, no sabemos quiénes son los chicos que vienen, no sabemos qué es lo que queremos hacer, pero somos una escuela. Entonces, eso todo el tiempo nos exige y nos pone en una contradicción, ¿no? Porque no podemos hacer cualquier cosa a la vez que somos una escuela, tenemos ciertas exigencias, pero también nunca damos por hecho qué significa ser una escuela. De hecho, una de las actividades previas a la publicación del libro fue hacer unos carteles que pegamos en el barrio y en la escuela de manera sin que nos vieran, que eran unos carteles que decían, ¿qué puede una escuela? Que fue una pregunta que trabajamos mucho, porque ellos decían que el principal obstáculo para trabajar con sus docentes era que había una sensación de impotencia permanente. Entonces, cambiar el eje a la pregunta, ¿qué puede una escuela? Y de hecho, docentes y vecinos iban anotando abajo de los cartelitos esos que aparecían anónimos que podía una escuela. Desde las cosas más absurdas de hacer rifas hasta dejar entrar y salir a los chicos. Bueno, cada uno iba poniendo la idea de qué podía una escuela, ¿no? Pero nos había resultado interesante como para desbloquear la idea del eterno sufrimiento de la escuela, que además allá es un discurso con un peso gremial muy fuerte, ¿no? La falta de financiamiento, las malas condiciones, es decir, empezar por todo lo que la escuela no podía. ¿Y había expuesto los carteles como hueco para que...? Claro, era la pregunta sin firma, sin nada, y apareció un lunes a la mañana toda la escuela empapelada con eso y las calles vecinas, ¿no? Pero nosotros no proponíamos que se responda. Empezaron... Y a alguien se le ocurrió escribir, y entonces la gente empezó a escribir. Y después levantamos los carteles para trabajarlos entre nosotros en el taller, pero no era la idea de una encuesta, sino que simplemente aparecían los carteles y la gente... ¿En los huecos que había? Sí. Sí. Una de las cosas que siempre nos pareció interesante en la relación con Creciendo Juntos era la pregunta que ellos ponían por qué es lo público cuando no es estatal. Porque ellos son una escuela un poco particular, en el sentido de que son una escuela de gestión social. Es una categoría que ahora en Argentina está teniendo un reconocimiento institucional, digamos, de muchas escuelas que de hecho en los 90 se formaron, en los 80 y 90 se formaron como gestión social, que son cooperativas, que buscan no ser estatales justamente para poder elegir a sus docentes. Pero al mismo tiempo reciben del Estado solamente el dinero para el pago de salarios. Pero esa condición, digamos, un poco extraña, que muchas veces era fuente de incomprensión, ¿no? Porque uno decía, ustedes son una escuela privada, entonces no pueden discutir lo público, y otros le decían, no, pero esto no es una escuela privada porque la gente que va a la escuela es una gente de muy bajos recursos, o sea, que no va con la idea de escuela privada. Entonces, esa situación particular de ellos todo el tiempo ponía en discusión qué significaba construir un público no estatal, ¿no? Y el otro punto de la escuela, digamos, que permitió como trabajar juntos durante tantos años con el taller fue la importancia que ellos le dan a experimentar todo el tiempo con qué significa tomar la palabra, ¿no? Ellos van pasando, van como variando las formas en que trabajan con los chicos haciendo asambleas, haciendo reuniones por temas, periódicas, pero con la idea de que hay que experimentar qué significa que los chicos tengan la palabra. Y algo que suena muy sencillo cuando ellos van contando todas las dificultades que aparecen para que los chicos hablen, justamente, y para que cuando hablen digan también no lo que se espera de ellos, sino que se pueda conversar. Bueno, fue también algo que nutrió mucho el taller, ¿no? Nosotros nos encontrábamos cada 15 días, a veces semanalmente, todos los sábados. Eran con padres y docentes, pero que muchas veces se hablaba de lo que pasaba en la semana en la escuela y muchas veces se hablaba de las asambleas con los chicos, ¿no? Era como uno de los momentos que ellos sentían de mayor elaboración para la escuela. El taller para nosotros y para la gente de la escuela fue muy importante como lugar también desde donde se pensó y se atravesó un poco la crisis del 2001 de la que hablábamos ayer, ¿no? Ahí seguro que por ahí vieron las escenas que se cuentan en el libro de chicos de la escuela saqueando un supermercado que está a dos cuadras de la escuela, pasando a los chicos con las cosas robadas y los profesores no sabiendo qué hacer, si decirles entren a la escuela para que no se agarre la policía, si eso estaba bien, si dejaban de tomar examen, que estaban tomando examen en ese momento. Pero el taller en ese sentido fue muy interesante para todo el tiempo estar pensando qué significaba la crisis en la escuela. De hecho, la escuela a nivel barrial después tuvo un protagonismo muy, muy fuerte porque por ahí también pasó un nodo del trueque, pasaron las compras comunitarias, o sea, fue una apertura de la escuela ahí a lo que pasaba en el barrio que la ponía en discusión todo el tiempo, ¿no? Y el otro tema que desde la escuela se valoraba mucho, pero que también para nosotros fue como una experiencia muy importante, fue la duración del taller. Fueron siete años de juntarnos cada quince días y sin la idea de publicar, ¿no? Por esto que les decía al principio que ellos hacían, ¿no? Publicar sería darle una consistencia a esto que nos puede venir en contra, ¿no? Con la idea de que el libro podía ser algo que se nos volviese en contra, para que fuese una suerte de imagen idealizada sobre la escuela que nadie reconocería como propia, entonces que se convertiría en una, más bien en una imposibilidad después de hablar con los propios compañeros. Y entonces era el taller, nos juntábamos y discutíamos y hacíamos reseñas de lo que se discutía, pero sin la idea de publicación. ¿Y participaban también alumnados, o sea, de chicos, solamente el equipo...? Padres, docentes y nosotros como colectivos. Después de publicar el libro y de estar algún tiempo sin saber cómo seguir, porque ya el taller no... sentíamos que no iba, que se había agotado de alguna manera, con Diego empezamos a coordinar un taller de filosofía con chicos, desde el 2009. Y esa fue la primera experiencia nuestra, solo con chicos. Son chicos de 15, 16 años. Después también podemos contar eso. Pero la idea de presentar la relación con la escuela, para nosotros es importante porque lo primero que nos decían en la escuela es, ¿para qué vienen ustedes si no son maestros ni saben de pedagogía? Entonces también con ellos era pensar qué figura podíamos construir para pensar juntos. Porque ellos también se decían, no, no, nosotros en filosofía no sabemos nada, no podemos hacer un taller de pensamiento ni de discusión interna de la escuela. Y tampoco podemos discutir las cosas internas de la escuela con alguien de afuera. Esas fueron como las primeras limitaciones que se veían y todo el tiempo volvían como prejuicios también sobre el propio espacio de pensamiento. Así que, bueno, la figura que se fue construyendo como taller fue atravesando esos distintos momentos, pero también la idea de producir un colectivo dentro de la escuela que no estaba ni dentro ni fuera. Así que, bueno, creo que podemos seguir con lo de pura suerte y después abrir a las preguntas. Lo de pura suerte es un poco distinto, porque es más nuevo, es una experiencia de último año. Les cuento un antecedente con una investigación que se hizo en una escuela en González Catán, en La Matanza, muy en la periferia también de la zona oeste de Buenos Aires. A partir de una experiencia trabajó con chicos, que incluyó armar una radio en la escuela, esa es una de las sesiones que después les podría contar, no se las querría contar ahora, pero a partir de publicaciones parciales de esa experiencia, nos llaman por teléfono un grupo que dicen que quieren charlar con nosotros y cuando tenemos la primera conversación nos dicen más o menos lo siguiente. Nosotros trabajamos, un grupo de cinco o seis personas, en plazas, estaciones de trenes, en la zona oeste del Cundurban. Son chicos que venden estampitas y cosas en los trenes y duermen en la plaza. Hace años que estamos ahí con los chicos y lo único que hacemos con ellos es jugar. Vamos con la mochila cargada de mate, Coca-Cola, un sándwich y después cosas para jugar. Nos ponemos ahí y jugamos. Pero a partir de solamente jugar, al final somos los que conocemos la situación penal, la situación familiar, la situación de violencia familiar, la situación... Y el problema que tenemos es que todos nosotros venimos de alguna experiencia de educación popular, de alguna experiencia de militancia política, de alguna forma de educación, de alguna forma de asistencia social, y estamos ante la constatación de que los discursos y las ideologías que sostienen esas prácticas nos han sido un obstáculo para dar con nuestros chicos, para construir un vínculo con nuestros chicos. Y necesitamos contar un poco lo que nos pasó estos años y lo que nos pasa. Y cuando vimos el lenguaje con el que ustedes iban contando, dijimos, bueno, tal vez podríamos juntos encontrar la manera de contar esta experiencia que nos cuesta mucho transmitir, porque tenemos miedo de que no nos entiendan y de entrar en un conflicto muy grande con otras organizaciones que trabajan con chicos y que tienen como una idea muy, como decíamos ayer, como redentora, digamos, de esta relación de siempre de cuidar, de emancipar, etc. Entonces nos estuvimos juntando un año, yendo un poquito al barrio, y ellos venían también un poco a donde estábamos nosotros, escribiendo, contándonos cosas, pensando cuáles eran los conceptos, la forma de escribir, hicimos este cuaderno que a mí me parece muy explosivo, muy provocador, que me sigue haciendo preguntas, y elegimos un par de textos que por ahí podríamos leer ahora, porque son cortos, y entonces ver qué aportan estos textos. Hay uno que se llama Ética Militante, que lo tienen fotocopiado, yo no sé si todos lo leyeron, si quieren que también, como lo leamos en voz alta, elegir dos o tres textos, rechazamos desde un primer momento todos los términos técnicos que hablan de los pibes. Niños en situación de calle, en conflicto con la ley penal, abordaje, intervención, adicto. También rechazamos la peregrinación por los juzgados y los equipos técnicos con sus legajos. No buscamos crear un centro de día, el intercambio interdisciplinario nunca cedió. No hay casos, no discutimos casos. No queríamos armar una organización que albergue pibes y les permita refugio subjetivo. No queremos a los pibes más educables. Los que, seguro, mal que mal, siguen esperando. No hay protocolo, no hay inclusión. No es posible, y además le dijimos no, de entrada, a la inclusión como excluidos. A decir verdad, parece que no tenemos objetivos. No tercerizamos las políticas de otros. No somos técnicos ni profesionales, pero tampoco somos militantes. No hacemos política, no somos educadores populares. No creemos en la igualdad futura, no nos importa. No tenemos expectativas, no sabemos. Ya no aspiramos a resolver la compleja problemática. No transformamos la realidad. Es más, no creemos que la educación sea herramienta de cambio. No se trata de transmitir, ni de incluir, ni de aconsejar, ni de salvar, ni de emancipar a los pibes y pibas. Carecemos de ética militante, de moral. No juzgamos, no ofrecemos redención. No hay talleres sobre sexualidad, sobre HIV o sobre la dictadura. Sentimos que no hay nada para transmitir. No hay sujeto emancipar. No planificamos, y cuando lo hicimos no salió. No proyectamos. No hay proceso. No construimos un rol de adulto. No asignamos roles. No forzamos modos de vincularnos. No queremos ser una organización. Tampoco un kiosquito. Ni gueto, ni microempresa. No tenemos sede, no necesitamos. No tenemos un deber, ni una misión, ni nada. No nos quedamos quietos. Los pibes y pibas no dependen de nosotros. No lo aceptamos. No somos responsables. No nos hacemos cargo. No somos recurso. No queremos el patronato, ninguno. Ni el antiguo, ni el nuevo progre, médico, psicosocial. No le hacemos mal a nadie. No rescatamos a nadie. No manejamos el destino final de las cosas. No es rock and roll, es pura suerte. El primer texto. Digamos que es el texto más manifiesto que ellos nos propusieron. como necesaria apertura a lo que se plantea después en el texto. Así que si quieren yo leo dos cosas más y después lo que genere lo... ¿Qué quieren que tengamos así? Leo más si incluimos la impresión del texto con otras cosas que tiene otro tono. Llegamos a la estación, saludamos y nos vamos al costado de la escalera, cerca del verdulero. Ahí dejamos la mochila y van cayendo los pibes y nos ponemos a jugar. Bueno, diábolo es un juego. Diábolo, soga, pelota, rompecabezas o a tomar unos mates y charlar. De vez en cuando, a veces más, a veces menos, sea que caen otros pibitos y se pueden a jugar. No son pibitos que ronden las calles. Están en la estación de paso hacia algún lado con la mamá o el papá. Se enganchan a jugar y la mamá se queda a unos metros mirando. Aguanta un rato y se van. Los mismos nos pasa en la plaza o en la placita. Y es algo que pasa y no pasa nada. Nosotros lo vemos, pero no pasa nada. Nos llama la atención, nos gusta que pase. No hay reproches de los pibes que conocemos que ese es su espacio. O madres asustadas que corren a sacar a sus hijos. No nos cortan el taller o la planificación. Tampoco son espacios de integración o de pluralidad. Solo que pasa algo que no habíamos pensado que podía pasar. Un poco la práctica es esa, ¿no? Y con la mochila, ponés a jugar y pasan cosas. Y eso se sostiene. Todos los días de la semana, durante meses, durante años. Y se van generando una cantidad de situaciones en donde lo que ellos se plantean es ser aliados de los chicos. Ante una cantidad de situaciones diversas. Y hay un último texto. Que dice así. Se llama El dibujo imposible. No hay caso, hay líneas. ¿Se puede dibujar el proceso de un pibe con un pizarrón? La intención puede ser buena, pero el intento se arruina. Mil líneas que se entremezclan y se pierden, que se retoman y se enardecen. No hay gráfico que alcance. Surgen más bien diagramas caóticos, ricos y complejos. Como estructura deductiva y arborescente, el orden jurídico prolifera en jerarquías de autoridad y delimitación de responsabilidades. Inviste a millones de personas bajo alguna forma de un rol tipo escolar, profesional, burocrático, policía, militante, paternal, adulta, terapéutica. Figuras horadadas, desbordadas. Existen, sin embargo, ideas, llamémosle así, no jurídicas de los procesos. En que ni inicio ni final cuentan del mismo modo. Tampoco los remanidos sujeto y objeto, tutor y tuoreado, educador y educado, etc. Podemos nombrar algunas dimensiones de esta idea no jurídica de proceso. 1. La idea de proceso discontinuo. 2. Praxis sin finalismos. 3. Responsabilidad no jurídica. 4. Educación sin transmisión. 5. Tiempo no lineal ni reglado. Desbordado. Tiempo de encuentro en que pasan cosas. 6. Entrenamiento en la improvisación. 7. Solidaridad en la indefensión. 8. Afección y reconocimiento por medio de enlaces entre segmentos de tiempo intensivo sin promesa de inclusión ni emancipación. 9. Problemas que ya no aspiran a ser resueltos ni replanteados, pero con posibilidad de replanteos incesantes. 10. Disposición al juego, a la risa y a la versatilidad. 11. Construcción de lazos sin acudir a representaciones aliadas a la cultura seria e incluso construcción de un proceso sin representación de ese mismo proceso. Lo que no quiere decir para nada que ese proceso no esté repleto de pensamiento. Hay formas de responsabilidad no jurídicas. 11. Son solidaridades amorales, tipo alianzas insóricas, que funcionan de un modo completamente no deductivo. No surgen ni de valores abstractos ni de errores sociales, sino de situaciones bien concretas. Del estar con los otros y no del estar codificado. Un diálogo con los pibes que ha puesto en suspenso el derecho, los universales, las mediaciones legales entre las personas. 12. Todo recuerda, quizás de un modo demasiado paradojal, un viejo proyecto de Walter Benjamin. 13. Suprimir la violencia que crea conserva derecho. 14. Eliminar esa mediación jurídica que desiguala a las personas y prescribe los usos de las cosas del mundo. 14. Bueno, habría más de todo, de textos, de anécdotas y cosas que ellos hacen y que podrían sumar. Incluso vos habías visto algún texto, pero me parece que con estos tres tonos podría ser suficiente, aunque sea para empezar a comentar impresiones. 15. Me gustaría que contamos un poco qué vínculo, porque en este texto no hay proceso, no hay tal, pero queda el vínculo. Dice, no forzamos el vínculo. Entonces, contanos un poco más qué tipo de vínculo se da. En el último texto que leí decía, procesos discontinuos. Por eso yo quería leer este último texto, para no quedar solo con la impresión del primero. Porque en el primero dicen, no hay proceso. Y en el segundo dicen, hay procesos discontinuos. Entonces, me parece que más bien la idea es que en ese tipo de situaciones, donde ellos llegan y los chicos vienen o no vienen, depende del día, depende de la semana, depende del mes, depende del año. La idea de que el proceso tiene que ser como lo pensó tradicionalmente, digamos, el dispositivo pedagógico escolar. Todos los días los chicos vienen y a partir de esa continuidad se puede pensar la situación. Ellos plantean que hay procesos discontinuos. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, lo que voy a contar está todo en los cuadernos. O sea, que no lo leo, lo podría leer. Están preparando un campamento con los chicos a partir de los juegos y los encuentros que tienen, entre las cosas que se proponen, necesitan el campamento dos días. Y un chico que hace un año que no aparecía, se lo encuentra un día en la estación, que viene el tren y les dice, mañana es mi cumpleaños. Y bueno, ¿qué hacemos? Le dice el chico que hace un año que lo veían. Le dice, es que nos estábamos yendo al campamento. Genial, entonces mi cumpleaños es el campamento. Y se van de campamento. Y hace un año que no lo ven. Pero no se puede decir que no haya proceso. O sea, cómo se leen los signos, digamos, de procesos sexuales, pero que no podrían ser incluidos en la exigencia de un continuo, digamos, sostenido. No se puede ir leyendo avances, etc. Sin embargo, no es un fenómeno pura desvinculación. No es un fenómeno pura dispersión. No es un fenómeno en que no se reconocen marcas de las cosas que van ocurriendo. Creo que lo principal que ellos aspiran es al hecho de que hay una constatación de que los chicos calculan a las personas que hablan desde un lugar de responsabilidad jurídica. Los calculan. Saben qué decirles. Entonces, salirse de esa situación les ha permitido construir lo que ellos llaman vínculos genuinos. Es la palabra que utilizan, la palabra genuino. Vínculos que intentan escaparse de ese cálculo, que es el cálculo montado ya previamente, sobre cualquier figura que venga. Soy educador, soy mediador, soy... etc. Ellos cuentan que cuando llegan al barrio, lo primero que les dicen es, nosotros ya no nos drogamos. Y la respuesta de ellos es, ¿y a mí qué me contás? Yo no tengo nada que ver con que vos te drogues o no te drogues. Yo vengo acá a jugar. Y después sí se establecen otras situaciones mucho más concretas y singulares, en donde el tema de la droga puede aparecer o no, el tema de la salud puede aparecer o no, el tema de la violencia familiar puede aparecer o no, de maneras diferentes. Y la responsabilidad que ellos plantean es la responsabilidad que se da a partir de ese vínculo que se genera. Y no de ser figuras adultas que invitan a participar del sistema jurídico de alguna manera, de las maneras. También en el taller con chicos en la escuela, que supuestamente está hecho después del horario de la escuela para que ellos terminen y estén ahí en el espacio. O sea que asegurar, digamos, la presencia, que no siempre es así, porque a veces se tienen que ir, porque pasan dos meses y no vienen y preguntamos por ellos y no saben por qué no vienen. Pero ellos todo el tiempo nos muestran que siguen comprometidos con el espacio. Pero que es una forma, la escuela se preocupa, no sé por qué tal no viene, si les gustaba este espacio, como sienten que los chicos se van descomprometiendo. Y después vuelven a aparecer, ¿no? Y van y vienen. Y trabajando esta idea de proceso discontinuo también nos permitió como pensar el compromiso de ellos o las formas de estar de otra manera. que no necesariamente es la de esa continuidad, pero que sí siguen pensando o siguen activos o se siguen buscando en relación a los chicos que sí siguen viniendo. Pero hay una idea de que no estando, están también, que para ellos tiene una forma procesual. Solamente que es distinta a la que, bueno, desde la escuela se les exige como asistencia, por ejemplo. En diciembre del año pasado hicimos unas jornadas educativas, las llamamos jornadas educativas. Después les puedo pasar la referencia si les interesa. Muchas de estas cosas que les contamos se constituyó en ponencias y la gente vino y las contó. Habían como 150 personas, contestó una tarde y cuando se leyó la parte de esto que se acabo de contar, de esta experiencia, el grupo se llama Barrilete Cósmico. Barrilete Cósmico. Bueno, los futboleros sabrán por qué. Y cuando lo contaron, un chico que es docente de una escuela, dijo que recién ahora él podía entender que cuando él entraba al aula y estaban los chicos sentados, él siempre creía que los chicos estaban ahí sentados para escucharlo y que él venía con una clase. Pero que al final cuando se iba se da cuenta que su clase nunca había ocurrido. Que la posibilidad de pensar que abrir la puerta de un aula es igual que llegar a una esquina de un barrio. Y que a pesar de que los otros están ahí, no están necesariamente ahí. Y que él viene también con una mochila, con cuatro o cinco juegos y a ver qué pasa. Le permitió pensar que en donde aparentemente hay continuidad, introducir la idea de que no la hay a priori le permitía más estrategias y más posibilidades subjetivas para sostener una situación en donde la atención de los chicos no iba a ser continua, iba a ser fluctuante, donde cada vez había que pensar de ir más con recursos que con el plan de una clase, etc. Entonces a nosotros nos gustaba mucho en esas jornadas plantear imágenes muy extra institucionales con otras muy institucionales para corroborar la hipótesis de que las instituciones cada vez más necesitan para hacerse recurrir a un fondo no institucional. Entonces este diálogo nos parece interesante. También mostraba que en las escuelas, universidades, etc. Hay todo el tiempo, por lo menos en el contexto nuestro, hay todo el tiempo un recurso, saberes que no son propiamente los heredados por el dispositivo, por la tradición, etc. Se está todo el tiempo tomando de un saber hacer que pocas veces se formaliza, se lo piensa, se lo explica. Y otra de las ideas o hipótesis que se trabajaba en esas jornadas era, digamos, cómo pasar de una suerte de lamento permanente de la planificación no funciona, trabajamos y eso después no tiene resultado, a la idea de gestión como improvisación. Como dos palabras que se supone que no tienen nada que ver, que nunca se puede gestionar en la improvisación, pero que, como charlando de las prácticas que significaban estar en el aula o con chicos, lo que se palpaba era la necesidad de una improvisación, pero como forma de gestión también de la relación. Que no se podía dar, por supuesto, la planificación, pero que también la forma de pensar con los chicos era asumir ese nivel de improvisación. Cómo también dejar por un momento la idea de planificación como única manera de salir indemne del aula, porque muchos decían, bueno, al final la planificación es la forma en que uno va un poco apertrechado para que sabe lo que tiene que pasar o lo que tiene que hacer y si fracasa es un problema de los chicos, ¿no? Entonces decían, bueno, hasta qué punto podemos asumir ese nivel de gestión como improvisación. Esa era otra de las discusiones de la jornada que fue bien interesante. ¿Quiere saber si este planteamiento en términos negativos es una rémora modernista de la gran narrativa? No nos podemos posicionar. Esto obviamente es un posicionamiento moral, lo que hemos entendido es un compendio de valores. Hay un entender el valor de la educación social, porque si no, ¿por qué jornadas educativas? ¿Por qué intervenir en una escuela? ¿Por qué intervenir con unos niños en un espacio público? Entonces, ¿qué ocurre? ¿No nos podemos posicionar? ¿No podemos hablar en términos positivos? ¿Tenemos que ser todos tan cool que esto no es nada? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué tenemos que...? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos miedo a que nos encasillen? ¿Por encasillarnos nosotros mismos? ¿No nos podemos posicionar? ¿No podemos pretender que hay un sí detrás del vale la pena? Bueno, desde ya puedes tener razón y ser absolutamente las cosas como decir. Pero creo que distinguiría, las escenas son todas distintas. Este texto que lo escribió de un chico, un grupo que se llama Barriete Cósmico, no tiene estricta relación con la experiencia, colectivo, situaciones, con la escuela que lo hicimos juntos donde trabajamos con los chicos. Y en la jornada intentamos reunir, desde colectivos, situaciones y otra cantidad de colectivos con los que estamos armando una experiencia de una casona, que es otra escena que después podemos contar. Intentamos reunir muchas prácticas diferentes. No pondría a todas bajo esta idea del no. Esta es una experiencia, por un lado. Las otras experiencias, como el libro de Elefante en la escuela, afirman otras cosas, tienen otro lenguaje, tienen otra trayectoria. Precisamente en la escuela Creciendo Juntos escribe el epílogo de este cuaderno, que también sería otras cosas que se pueden leer. Entonces, para nosotros la posibilidad de conectar situaciones diferentes es un valor. No subsumiría toda esa complejidad que, ya te digo, es bastante más gruesa en este texto, de un lado. De otro lado, este texto. Desde mi punto de vista, por eso lo quería leer entero, no es un texto de negación. No lo veo así yo. Es muy impactante el primer texto. Pero el último que les leí son 11 puntos afirmativos, que los puedo volver a leer. Son 11 puntos afirmativos. Que necesitan de esa negación primera. Ellos necesitan esa negación primera. Uno podría decir, bueno, qué sé yo, son un poco snob y quieren singularizarse por esa vía. Bueno, yo prefiero leerlo como cuál fue la necesidad de poner un corte con ciertos clichés o ciertas figuras que les eran un obstáculo para poder afirmar y contar algunos elementos fundamentales de una práctica que ellos dicen a nosotros lo otro no nos funcionaba y esto sí. Y yo creo que, por lo que cuentan o recogéis entre todos en el cuaderno, no les funcionaba para empezar con ellos, que les generaba una ansiedad de estar esperando unos efectos o una vinculación constante. O sea, que es más como un desplazamiento de punto de partida y de actitud en ellos también que les permite luego volver a otro tipo de proposiciones afirmativas, pero ya desde otra experiencia de estar allí de otra manera, ellos. Yo creo que sí, me parece que el intento de ellos es como recomponer una manera de trabajar con unos chicos de los que cuentan cosas que son muy desafiantes para el modo en que habían trabajado ellos antes o que siguen trabajando muchos colegas suyos de organizaciones sociales. Entonces, a mí que me impacta mucho ese trabajo que hacen, porque además lo veo lo duro que es para escribirlo, de decirlo, de tener que discutirlo con otros, pero veo también que produce efectos, que no es un gesto puramente estético, puramente... no lo veo así, aunque me doy cuenta que se lee así muchas veces. Y decidimos igual poner ese primer texto porque nos sigue pareciendo que es un aviso de que no hay transacción. Es decir, que cuando se diga al final que hay procesos discontinuos, no sea incluido en el tipo de proceso que no hay y que efectivamente ellos dicen no hay. Que cuando se diga, tenemos una fórmula que usan, es tenemos paciencia y disciplina. Cuando se dice paciencia y disciplina, no nos remitimos a distintas formas de distancia. No, no nos remitimos realmente, no nos remitimos. Y lo que ellos muchas veces dicen, y a mí me parece que es cierto, es que esa remisión es mentirosa. Es engañosa. Es decir, que eso de lo que se están despegando es un discurso falso, que es percibido como falso y que les hace, les falsea el vínculo con la gente en el territorio con el que trabajan. O sea, que a ellos realmente les parece importante ir y jugar al fútbol con los chicos. Y realmente les parece importante no tener un plan después. Y que realmente pasan cosas muy importantes cuando eso pasa. Yo creo que ese corte que ellos quieren poner, yo casi diría que ellos son post-postmodernos. Son post-modernos, son post-postmodernos, más que postmodernos. Son post-postmodernos. Me parece que lo que hacen es una crítica a las figuras heroicas de la postmodernidad. Que yo creo que nosotros encarnamos, por ejemplo, ¿no? Sí, como colectivo. Ellos nos harían una crítica a nosotros. Dirían, nosotros venimos un paso a dos por que ustedes. Porque nosotros estamos ahí, estamos ahí y no tenemos más nada que estar acá. Y hay un pragmatismo. Y hay un pragmatismo muy feroz que nosotros no tenemos. O sea, que yo diría que son nosotros los postmodernos y ellos los post-postmodernos. Y me parece muy desafiante animarse a escuchar lo que nos están diciendo. No para aceptarlo, obviamente. Después podemos, como más puntualmente, ver qué potencia tiene, qué situación. Pero me parece... Sí, yo con lo que estás diciendo, no sé por qué todo el rato pensando en Tabacalera, por ejemplo. Que no sé si habéis discutido con ellos. Pero claro, este pensamiento es muy útil para esta posición, ¿no? Porque lo que está pasando ahí, y yo creo que ha pasado en muchos grupos militantes, ¿no? Es esa interpelación como asistente o tal o cual. Y que yo nunca he estado en ninguna experiencia en la que se haya roto ese... O sea, que al final... Y en Tabacalera lo que está pasando es que está llegando mucha gente que vive en la calle y que está en situaciones, pues... Bueno, pues eso, vivir en la calle, estar por ahí tirado, o que te persigan, o drogas, o tal. Y claro, tienen ahí como un mogollón montado que tuvieron que cerrar la propia Tabacalera, en parte... Bueno, por más cosas, ¿no? Pero en parte por este proceso que ahora mismo no sé en qué punto está, pero que no se ha construido una posición que pueda cuestionar eso. Por eso yo también me pregunto sobre el vínculo, porque, o sea, si es posible desvincularse de esas interpelaciones tan fuertes que están atravesadas por la institución y por la propia militancia también, ¿no? O sea, como esta figura, o sea, esta idea redentora de... Y también estaba pensando, por otro lado, que tiene que ver también con el cuidado, ¿no? Porque también en el cuidado está un poco esta redención, y me estaba acordando del Foro de Vida Independiente, cuando ellos rechazan el concepto de cuidado, porque les parece paternalista y les parece que... Y nos han cuestionado también desde ahí... Por eso cuando ayer dieron palos a la gente en Ciudad de Rodas, como que de repente dices, hostia, algo... Y sin embargo viene el Facebook, pobre, sí, esto ya es lo último, no sé qué, ¿no? Y ellos también están criticando esta idea de cuidados pasada por paternalismo, por... Pero que no me lo... o sea, que me cuesta imaginarlo, o sea, como imaginarlo... Una aclaración que me parece que puede servir es que ellos no llegan a esta posición por un problema de lectura de libros o de debates entre gente, sino porque es exigido por los chicos con los que trabajan, porque los van empujando hacia un lugar. No todos trabajamos con esos chicos, ni la idea es que esto es una cartilla o modelo para... Sí que me parece un interlocutor extremo, y en el interlocutor extremo uno puede a veces modificar algunas cosas en su lugar. Es decir, la idea de que entonces la escuela no, y nos vamos todos a la plaza del tren, creo que para mí mismo sería tonto, muy tonto, o sea, no creo que la cosa venga... Pero sí el hecho de que ellos dicen, bueno, en contacto con estos chicos hicimos un recorrido. En ese recorrido fue muy difícil para nosotros, y necesitamos contar que acá haya algo que late, y que seguro que late, no tan extremo en otros lugares, que late con mayor moderación o... Bueno, y sí me ha pasado ver a directores de escuela leyendo esto, diciendo, esto es verdad. No, no sirve lo que hago, pero sí que tengo que pensar más niveles de esto para pensar en qué es lo que hago en la escuela, lo que Vero decía en la no escolar, ¿no? Reconocer lo no escolar como se da en la escuela, que sí les parece una herramienta de trabajo, ¿no? Esto es un texto muy nuevo, y para ellos es como de su... Hoy por hoy es como... Bueno, pudimos decirlo. Entonces andan queriendo discutirlo, y estamos, por ejemplo, ahora cuando volvemos, se hace una presentación, que es otra de las pequeñas escenas que queríamos contar. En la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Pública, hay una cátedra autogestionada por alumnos de la facultad, pero que fue con la firma de un profesor de filosofía, fue aceptada dentro del currículum. O sea, uno se escribe en la facultad y puede cursar esa materia. Se llama Filosofía y Educación Latinoamericana. Entonces los chicos van decidiendo qué experiencias educativas son filosóficas y vale la pena atarlas a la facultad. Son 200 alumnos, ¿no? Que todos los viernes se reúnen. El año pasado presentamos con los chicos de Creciendo Juntos, ese taller de filosofía que hicimos con Vero, con los chicos, se hizo una presentación en ese espacio. Y este año van a presentar este cuaderno. O sea que este cuaderno está como en pleno roce, discusión con un montón de gente, de haber, como a descubrir las posibilidades de interlocución que tiene. Pero también ya empezamos a escribir otra cosa. Y están haciendo una película que yo creo que, a ver si sigue, es muy interesante. Los chicos empezaron a, en la plaza, los chicos empezaron a jugar con un ser zombie, ser zombie, ser zombies. Entonces ellos se entusiasmaron mucho con la idea de los zombies. Entonces están filmando una cantidad de escenas que es medio improvisadas con los chicos, en vez de los chicos son zombies y se comen a los adultos. ¿Adultos son? Todos estos no. Son filósofos rizomáticos que le encontraron la vuelta para interpretarlos. Son, bueno, todo tipo de adultos que les lanzan interpretaciones y ellos se los van comiendo. Es eso. A ver, si sigue avanzando la película, es un proyecto que ellos están metidos y que a nosotros nos gusta muchísimo porque nos intriga, ¿no? Nos intriga mucho qué son esas imágenes. Hay una imaginación por ahí dando vueltas que lograron conectar. Y nada, que es muy, no sé, movilizadora. Pero yo creo que están en eso, están como en plena energía de poder escribir, de poder como ir proponiendo imágenes para discutir a otros. Bueno, la primera vez que he leído esto he pensado bastante parecido a lo que es todo o no, que se puede, como que se puede, ¿no? Me viene ese... Entonces he intentado ver si efectivamente podía pensar algo que tuviera que ver con la educación siguiendo de manera literal lo que venía aquí, ¿no? Como al intentar hacer el ejercicio me ha ocurrido otras veces con otros problemas, ¿no? En la política y tal, bueno, realmente puedo no pasar por el lugar de qué sujeto, no pasar por el lugar de qué objetivo, no pasar... Entonces, yo creo que no puedo no pasar por ese lugar. Lo que me parece interesante es abrir el cuestionamiento radical de la obligación de pasar por ahí. Porque creo que te hace más obligatorio pasar por esas soluciones pragmáticas, ¿no? Pero a la vez creo que no puedo no pasar, porque me han empezado diciendo no rechazamos el cultivo del arroz en Invernadero, rechazamos... No, esas cosas no son pertinentes para... O sea, estoy viendo aquí también cualquier cosa, ¿no? Normalmente todos los términos técnicos con que se hablan de los pibes. Entonces, lo puedo leer también. La cuestión de los términos, como hablamos de los pibes, es un problema que tenemos que pensar. Rechazo los objetivos. La cuestión de los objetivos es un problema. Y la forma de mantenerlo con un problema es... Puede ser... O sea, quiero quitarme de la obligación de pasar por este lugar. Pero a la vez lo está nombrando. Entonces, este ejercicio sí que me parece muy interesante. Este no, entenderlo como mantener abierto siempre una pregunta. Pero no... En un sentido incluso como más corporal y más de verdad. Porque yo puedo decir, lo digo mucho, ¿no? Hay que mantener las preguntas abiertas, tal, no sé qué. Pero aquí estás diciendo no a esto. Entonces, es la obligación de tener que preguntarte por eso. Me parece como más efectivo para mantener las preguntas abiertas. Que no sea una declaración tan naif eso. Sí, sí, llevan las crisis de términos que a mí sí que me parece interesante. O sea, yo en un primer momento sí que me impactó el texto en una guía similar a la tuya. Después de releerlo encontré muchos puntos en común. O sea, creo que de los que aquí estamos, la educación como redención o a un nivel mesiánico, creo que hace que nunca hemos partido de ahí, ¿no? Pero hay otras cosas, o muchas cosas que se dicen, en las que yo también creo. O sea, creo que nuestra parte de la práctica puede estar hasta acá ahí, ¿no? Todos estos talleres de VIH o sobre la sexualidad, a mí siempre me han cerrado también, por cuando los he vivido o presenciado, me han cerrado estas cosas técnicas o asistenciales que se suelen desarrollar. Gracias. 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 Gracias.